No pensé que no te ves, ya son las seis amaneces, y día más. ¿Te acuerdas de Doña Solán, de ya dos y de cinco, del gallo blanco con solito, que cantaba en el corral? Pero ya no me gusta igual. No pensé que no te ves, ya son las seis amaneces, y día más. No pensé que no te ves, ya son las seis amaneces. Virginia no olvida con buen papá, mi buen viejo trabajaba, que día y noche se enfadaba, para conseguir el pan. No pensé que no te ves, ya son las seis amaneces. No pensé que no te ves, ya son las seis amaneces. No pensé que no te ves, ya son las seis amaneces. No pensé que no te ves, ya son las seis amaneces. Ya, ya son las seis amaneces. No pensé que no te ves, ya son las seis amaneces. Ya te ves, ya son las seis amaneces. Ya son las 5 amaneces. Ya son las 6 amaneces. Ya son las 6 amaneces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Excellent work!